Es un tema antes que llegue al 1 de mayo, pero ya se lo dedico, cantando este tema que dice así. Una vez trabajaba en la quinta, cosechando tomate todo el día. El patrón se llamaba Rigón, pero él no me quiso pagar. Yo le dije, mire una Rigón, con usted no voy a trabajar, no voy a trabajar, no voy a trabajar. Porque usted no me quiere pagar, no voy a trabajar, no voy a trabajar. Porque usted no me quiere pagar. El otro día me fui tempranito, así en busca, así en busca de trabajo. Entonces hablé a don Gramajón, y me dijo, aquí vas a trabajar. Yo le dije, yo quiero trabajar, pero eso sí me tiene que pagar. Salario, aguinaldo, también los periodos, todo eso me tiene que pagar. El 1 de mayo no voy a trabajar, en mi día tengo que descansar. El 1 de mayo no voy a trabajar, yo prefiero ponerme a bailar. El 1 de mayo no voy a trabajar, pero eso sí me tiene que pagar. Es para ustedes, compañeros, 1 de mayo.